Mirabal, apurándome en casa, atención que está Justi, Justi en el área, Justi libre, llega Flores, Flores de zurda, de cabeza, ¡Gol! ¡Henry! ¡Gol! 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 ¡De Universitario, golazo de Henry Jiménez, de cabeza Henry Jiménez, como fin de una maniobra estupenda de Benin Casa y de Flores, participó también Justi, definió Jiménez, vean ustedes, Universitario 1, Anzuate Guisero. La ingenuidad defensiva de Anzuate y lo habíamos marcado hace minutos en un lateral y ahora otra vez en este sector de la cancha, fíjate, pasa exactamente lo mismo, un lateral, duerme, Mirabal, se pasa del central, la pelota le cae a Alemano, luego a Flores y el cabezazo de Jiménez es espectacular, más cerca de la línea del área grande que del área chica. El centro es bárbaro de Flores, pero la definición de cabeza, pegado al palo derecho de Henry Jiménez, es deliciosa. En la salida del lateral se perfila Henry, atención con esta, que bien la hicieron, va a quedar el remate para Vargas, ¡Gol! 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 Romero, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Universitario! ¡Llegó el segundo nomás con este remate de Zurda y desde afuera, la encontró Romero para el disparo final, después de otra muy buena maniobra elaborada de la U de Perú, Romero pone Universitario 2, Anzuate Guisero. Es decir que los televidentes son testigos de que lo que estamos haciendo no es un partido repetido, ¿no? Esta no es una reiteración de un partido que ya habíamos observado. Jiménez y Flores están haciendo lo que quieren en el partido, un taco maravilloso, se ensucia un poco la jugada, pero de todas maneras la concepción era fantástica, le cae la pelota a Ángel Romero que saca un disparo que también se desvía y que por eso termina de desacomodar a Martínez. Él pivotea bien, pero no le alcanza. Centro de Henry, ¡Gol! 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 ¡Gol de Universitario! Llegó el tercero nomás, el centro de Henry Jiménez, la defensa parada y Alemano poniendo la U3, Anzuate Guisero. Ingeniería defensiva, ya lo habíamos marcado. Algunos que salen y uno que queda habilitando a todo el mundo para que Alemano defina prácticamente en las narices de Martínez y dentro del área chica, el cierre finalmente es de Aguainamano, que queda enganchado y habilitando finalmente a Alemano para el tercer gol y prácticamente definir el partido para los arqueros. Busca para afuera Ortiz, ¡Ortiz! ¡Qué buen centro! ¡Saca Ortiz! ¡Gol! ¡Aguilar! ¡Gol! ¡Gol de Anzuate Guisero! El descuento de Edwin Aguilar, excelente centro de Ortiz, gran media vuelta y de zurda. Para poner ahora Universitario 3, Anzuate Gui 1, partidazo. El partido no se entretiene, Aguilar va hasta el fondo, tira el centro y Aguilar que se había corrido, que dio el paso hacia atrás para quedar solo en el punto penal, la garra de volea, imposible para Raúl Fernández y marca el descuento. Una buena trepada por izquierda a Ortiz, el centro fue preciso, como adivinando el movimiento de Aguilar a quien se le había negado el gol en dos oportunidades.